Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amiga Patricia Avilés. Aquí estamos en las instalaciones de Poolex en Zona Centro, en Tijuana. Y pues tenemos aquí como invitado a nuestro gran amigo y cliente de Poolex, Jesús Aguiar. De Severo Scar Detail. Aquí estamos en la invitación que nos hacen aquí nuestros amigos de Poolex y muy contentos, la verdad, para aceptarla y venir aquí con ustedes para, no sé, convivir con ustedes un tiempo, con todos nuestros amigos de Taylor aquí de México, de Latinoamérica, de todo el mundo, hasta donde alcancemos. Severos, pues, ¿Jesús o Severos? ¿Cómo te gusta? Severo, porque todos me identifican por Severo. Jesús es mi nombre, pero Severo es el apodo que estuve desde joven, de adolescencia, en mi secundaria, y ahora pues me quedó Severo y ya quedó como Severo Scar Detail. Oye, pero platícame, ¿por qué salió ese apodo aprovechando, no? Ya él, él chisme, yo la verdad siempre le digo Severos, pero es Jesús. Mi nombre es Jesús y el apodo viene de Severo en la secundaria porque pues era muy tremendo, muy vago y me gustaba pelear y de ahí me pusieron Severo, Severo, ya ahí se quedó, se quedó, ya todos me conocen como Severo, no por Jesús. Y a mi hijo, mi hijo de hecho le dicen Severito, Severo también, o sea. ¿Y también es tremendo? No, 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 es un joven tranquilo, tranquilo. Bueno, pues aquí estamos con Jesús a guiar la entrevista que cada lunes en el grupo de Poolex Aficionados al Detallado, pues hacemos sí, y pues el día de hoy es un honor que esté aquí Jesús en nuestras instalaciones. Va a haber momentos que la entrevista no va a ser precisamente aquí en lo que son las instalaciones, puede hacer por, por vía Zoom, ¿verdad? Bueno, Jesús, pues a ver, aquí mira, ya tenemos a muchas personas conectadas y quieren saber de tu historia, cómo iniciaste, porque yo sé que hay varias personas que están conectadas, que pues ya son detalladores profesionales, otros van iniciando. En ocasiones existe el miedo, el miedo de me arriesgo, no me arriesgo, la dudita. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el detallado, Jesús? Mira, en el detallado tenemos 20 años ya, en el año 99, 2000, iniciamos en un lote automotriz, pues recibiendo los autos, yo me encargaba de limpiarlos para que salieran a la venta, y de ahí fue cuando me dio mucho, este, por estar limpiando los autos, si me entiendes, en ese tiempo pues no se usaban máquinas como hoy, ni pulimentos que existen como hasta ahora, ¿no? Entonces, este, así fue como se inició y seguíamos puro lavar, lavar, lavar carros, no era de detallado, si me entiendes, pulíamos con estopa y con unas máquinas que, pues no eran las que hoy se usan, como les digo, ni los pulimentos, pero quedaban bien, si me entiendes, a fin de cuentas quedaban bien los autos y así fue como me inicié yo en esto del detallado automotriz. Ok, y profesionalmente, ya cuando te enfocas, porque ahorita me platicabas, ¿verdad? Lo que estás compartiendo, pero ya profesionalmente, así de severos. Ok, ya como severos card details, ya poniéndolo así ya el nombre y poniéndonos en práctica ya para, profesionalmente, tenemos seis años y créanme lo que, de que empezamos, hemos puesto la atención, este, para hacer los trabajos lo mejor que se pueda, aprender, este, créanme lo que es algo que me apasiona y me encanta, así me entiendes, cada momento, cada auto que llega, me encanta la transformación que le damos, que le doy, perdón, y este, y me encanta, así me entiendes, ver la satisfacción de mis clientes, más que nada. Sí, yo veo por ahí tus, tus videos y, y muy, muy profesionales. Mira, me gustaría que le mandáramos saludos a Nemesio. Nemesio Pérez. Pérez. Saludos a Julio Martínez. Julio. Este, Juan Martínez, Sandra García Gallego, saludos, cómo no, a Montserrat Álvarez, Alejandro Elén, Angélica Montiel, también que están conectados ya, mirándonos, y Jorge Martínez, por supuesto, Jorge, saludos hasta el Estado de Sonora, Nemesio Ortiz, Alan Reséndiz, y seguimos aquí. Sí, y aprovechando a los que están conectados, nos pueden por ahí en el texto, poner de dónde nos están siguiendo, así como ahorita de Sonora, quién está de Mexicali, quién es de Tijuana. De San Luis, también tenemos amigos en San Luis, en Guadalajara, en la Ciudad de México, y el cual también ha hecho acto de presencia en la Ciudad de México, hemos estado también. Jesús, a mí me gustaría preguntarte, y esa va a ser pregunta para todos. Bueno, primero, antes que nada, déjenme presumirles la gorra. Ya vieron, sí, muy bonita la gorra. ¿Cuál fue tu primera pulidora? Mi primera pulidora fue una Black & Decker, con la cual trabajábamos así con, pues, a lo que Dios nos diera licencia, la verdad, del aprendizaje que estábamos obteniendo, sin ningún instructor que nos guiara, o sea, todo era como nos viéramos que estaba quedando el carro brilloso, la verdad, porque no era antes de descontaminar, porque antes no había ni plastilina, la lija llegaba hasta la lija a 3.000, no había la 5.000. Entonces, teníamos que hacer un milagro ahora sí, y de ahí se dio todo esto, la verdad. Pero fue la máquina Black & Decker y la de Walt, que es la que siempre ha sido la guerrera. Sí, la de Walt, esa, yo siempre digo, ¿no?, que esa, ahora que sí, todos los detalladores deben de saberla usar. Así es, así es, tanto en el proceso que vas a hacer para las velocidades que trae, porque es una máquina muy pesada, si no la sabes usar, pues dañas el transparente y te quedas sin protección de la pintura y quemas la pintura, la verdad. Y actualmente, ¿qué pulidor es la que tienes y por qué? Bueno, ya actualmente, pues nos fuimos actualizando, tanto con los procesos, ya vimos que en realidad necesitamos, pues actualizarnos también en la maquinaria y compramos las máquinas que ahora están a la expectativa, en primer lugar, que son flex y rupes, para mí en lo personal, también manejamos velocity y pues la de Walt siempre tiene que estar dentro de nuestro stock, eso sí. Importante, ¿verdad? Y yo creo que dependiendo el vehículo, es la máquina que vas a usar, porque si tienes una pintura que a lo mejor está muy dañada o ya es una, o no sé, si yo me estoy equivocando, me puedes corregir, ¿verdad? Que ya es una pintura ya un poquito, pues de un año ya anterior, no vas a manejar la misma máquina con un auto nuevo. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado ahí, porque de hecho, los carros, pues todo, tanto europeos, americanos, orientales, son diferentes bicapas, diferente protección en la pintura, entonces tienes que saber cuál es el corte con el abrillantador adecuado, para no dañar más el transparente y seguirlo manteniendo en protección original, para que su pintura siempre se mantenga en óptimas condiciones, usando también el pad adecuado y limpio. Todo tiene que estar súper, súper limpio antes de proceder a hacer un pulido, tanto en la limpieza adecuada donde vas a pulir, como el pad que vas a utilizar. Aquí es la importancia, nada, de cuando terminan de hacer el trabajo, asegurarse de limpiarlos. No, no, no. ¿De derrubarlos? Aquí hay que asegurarte de que tiene que estar limpia la superficie, antes de proceder a aplicar algún recubrimiento en el auto. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo más, qué es lo que más te apasiona en lo que es el área del detallado? Pues lo que más me puede apasionar a mí es cuando llegan los clientes, la verdad, y ven, veo su cara de satisfacción de cómo les encanta y cómo les dejo sus autos, y créeme lo que para mí es un pago que no lo puedo comparar con el pago monetario, la verdad, porque esa es la satisfacción que me da de que el cliente regresa, a que le sigamos ofreciendo los servicios, y nos siguen recomendando, y va creciendo, va creciendo, se va haciendo una cadenita, ofreciendo, lógico, lo mejor de nuestro servicio, para que el cliente siempre restrene auto y vea la gran diferencia en un proceso de detallado automotriz a nivel profesional. El auto, yo lo veo como un patrimonio, porque, bueno, hay niveles, ¿no? Hay quien se compra su carrito, cada quien tiene, pues, diferentes oportunidades, ¿no? Pero, al final de cuentas, es un patrimonio. ¿Y qué pasa si no le das el debido mantenimiento? Es como nos aseguramos de darle el cambio de aceite, nos aseguramos que si las balatas, que si las llantas, pero en el área de detallado, considero que es importante también cada determinado tiempo se le dé su mantenimiento. ¿Qué opinas al respecto? De acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado. De hecho, también cuando los llevas a hacer un lavado, tienes que tener mucho cuidado, porque en un lavado, pues, te ocasionan muchas rayas, muchas opacidad en tu auto. Muchas veces le meten un jabón que no es el indicado, un trapo sucio. La persona, pues, no tiene ni conocimiento ni siquiera para lavar un carro, que el cual también tienes que tener mucho cuidado, porque provoca rayones. Entonces, tienes que evitar todo eso poniéndole un procedimiento cerámico, un sellador, dependiendo del auto y el daño que traiga, para que hagas el proceso correcto. ¿Y qué recomiendas, Jesús, como un mantenimiento básico? Estoy de acuerdo que en ocasiones va a requerir de un proceso de pulido, un proceso de restauración, un acabado de espejo, pero de mantenimiento, ¿qué es lo que tú sugieres? De mantenimiento, lo que más le recomiendo a las personas, siempre un buen lavado. Hay que proceder a descontaminar con la plastilina indicada, que no es una plastilina muy agresiva, cuando el carro no trae mucho daño, y le aplicas el pulido de uno, dos, tres pasos, de uno solo, cuando es muy nuevo, y le puedes aplicar un sellador si gusta, o un cerámico, pero para aplicar un sellador o un cerámico, tiene que estar bien descontaminada y bien pulida la superficie, limpia, porque vas a sellar y vas a aplicar un cerámico. Exacto. Hablando de honestidad del detallador, ¿qué se te viene en la mente? De honestidad, hablamos de que hay que hacer el trabajo lo mejor que se pueda, poner siempre mucha atención, mucho cuidado, siempre un trabajo limpio, usando tus protecciones, que son guantes, usando los líquidos adecuados para no dañar tampoco vestiduras, y dejarlo con unos aromas agradables, eliminar manchas, y son muchas cualidades que debes de tener con cuidado, con mucha responsabilidad, sobre todo, porque está en tus manos, si me entiendes, la presentación que vas a dar del auto que tienes que entregarle al cliente. Y me gustaría agregar, no sé qué opines de lo que voy a comentar, hablando de honestidad, es de ofrecerle lo que realmente necesita el cliente, porque yo creo que el cliente, no sé qué opines al respecto, el detallador le da la confianza, entonces, si tú eres honesto con tus clientes, y le ofreces lo que realmente necesita, con ese cuidado y esos materiales que tú manejas, pues el cliente regresa, ¿qué opinas? Sí, la verdad que sí estoy de acuerdo contigo, porque los clientes se dan cuenta ellos, cuando llegan con nosotros sus autos, que vienen dañados de un X Car Wash, vienen dañados con muchos hologramas, suirs, rayones, opacidad, de hecho, hasta con pulidos mal elaborados, que yo no les llamo pulido, simplemente les llamo algo barato, entonces, hay que hacer la corrección en la pintura, para que el cliente empiece a valorarnos, y darse cuenta lo que en realidad, es un pulido, adecuado con los pasos correctos, y el tiempo correcto, no puedes hacer un pulido, que digas, tú ya lo terminé en dos, tres horas, cuando muchas de las veces, en dos o tres horas, vas a durar en lavar el auto, y descontaminar, de ahí procedes a pulir, a brillantar y encerar, siguiendo los pasos adecuados, vas a tener muy buenos resultados, y tus clientes empiezan a voltear a verte. Exacto, Jesús, yo sé que eres fanático de algo, quiero que me platiques, y de qué eres fanático, pues soy fanático de la verdad, pues mira, de mis gorras, de las gorras, la verdad, aquí las tienes, muchas gorras, ahorita aquí en exhibición, casi casi, y ahorita se las van a mostrar, mis gorras, para que, sí, como gustes, la verdad, son con las que, hay unas que no hemos estrenado, y nos estamos presentando, en los seminarios, con playeras diferentes, donde nos presentamos, con gorras diferentes, todas con el apellido, bordados profesionalmente, y la verdad, créanme lo que, estamos muy contentos, también la verdad, usar nuestras gorras, que parte del equipo, de nosotros, la verdad, y aquí está, este, pues, Pati, haciéndoles muestra, de algunas gorras, que tenemos, que ya las pusimos, en exhibición, en nuestro stock, cuando estaban, hicimos un video, y créanme lo que, pues nos encantan, a mí me encantan las gorras, y más, que son las que yo uso, de Severo Scar Detail, y también, este, aquí sigue Pati, y también tenemos aquí, otro que también les ofrecemos, a mis clientes, cuando, los, hacemos un detallado, este automotriz, que ya terminamos, el detallado, de cortesía, de Severo Scar, les ofrecemos un mandil, para cuando estén haciendo comida, o algo, y le ponemos el logo, de Severo Scar Detail, de diferentes colores, tenemos estos logos, y esta es la cortesía, que les damos a nuestros clientes, un mandil, para que se vayan, contentos a cocinar, hacerle caso, a la dueña del hogar, que tal, que bonito detalle, o sea, eso es un, un valor agregado, así es, para que el cliente, pues, también nos, nos recuerde, no, aunque sea, si ya nos regresa, o algo, pues que nos recuerde, que estamos ahí presentes, para mantener, este, sus autos, en óptimas condiciones. Comenta Julio Martínez, puras estrellas, llevan entrevistando, felicitaciones, gracias Julio, aquí la idea, es que todos ustedes, los que están aquí, en Tijuana, puedan, de hecho, por ahí pusimos un anuncio, puedan venir, a las instalaciones, de Pulex, que son los días lunes, y si no estás en Tijuana, no hay ningún problema, te podemos entrevistar, vía Zoom, aquí la idea, es que, cada lunes, uno de ustedes, cuente su historia, no siempre va a ser, la misma persona, queremos que, que sea una comunidad, entre detalladores, que se admiren, que se apoyen, entonces, eso es lo que quiere Pulex, entonces, una comunidad, en la cual, ustedes como detalladores, se admiren, aprendan de ustedes, va iniciando el grupo, pero vienen cosas nuevas, paciencia, paciencia, esto es un bebé todavía, pero, si tú, Julio, deseas que, que te hagamos una entrevista, con mucho gusto. Bienvenido Julio, aquí estamos, aquí es tu casa, Pulex, aquí en Tijuana, estamos para ayudarte, si estás aquí en Tijuana, adelante, lo que podamos, este, orientarte, servirte, y hasta echar mi mano, aquí cuenta con un amigo, para, para platicar, echar una charla, por qué no, de lo que nos apasiona. ¿Alguna recomendación, guión, aquí a los muchachos que nos están viendo, aquí a los detalladores que tenemos en este hermoso grupo de Pulex, aficionados al detallado? Sí, sí, este, este, que, que sigamos echándole ganas todos, sigamos echándole ganas todos, este, tanto entusiastas como profesionales, porque, pues, bien sabemos que el aprendizaje nunca termina, no podemos decir, ah, yo, este, pues, lo sé, por qué, porque cada día van saliendo nuevos pulimentos, nuevos, este, cepillos, nuevas máquinas, nuevos, para interiores, hasta para llantas, para todo, va saliendo cosas nuevas, entonces, hay que estar actualizándonos en todo lo que vaya evolucionando. El cuidado, Jesús, el cuidado de un detallador, me gustaría que, si me puedes apoyar, tú que tienes mucha experiencia, la importancia del cuidado del detallador, qué necesita para cuidarse. Sí, mira, más, más que nada, hay que cuidarnos siempre, este, nuestra salud, que es muy importante, ya como lo había comentado anteriormente en una entrevista a nuestro compañero Joel Franco, que se lo comentó a Luis, entonces, siempre es muy buena la protección, tanto guantes, este, tu protección bucal, tus lentes, rodilleras, yo uso rodilleras, porque ves que andar hincado, y no tienes, una piedrita que te toque la rodilla, olvídate, es muy doloroso, o es incómodo, si me entiendes, tienes que ponerte la mayor protección que puedas, para no dañarte, la verdad, para trabajar cómodo. Exacto, los guantes, los lentes, todo, tapabocas, todo eso, ¿no? ¿algún riesgo de que algún día te cayó algo en los ojos? Es incómodo, sí, porque de repente, cualquier basurita, o algo que te entre en el ojo, y estás puliendo, créeme lo que es, sí, hasta lloras, la verdad, lloras, porque estás desesperado, de que no puedes hacer nada, sigues puliendo, sigues puliendo, y traes la incomodidad, de una basura, y si es molesto, hay que tener mucho cuidado con eso, que es muy indispensable usarlo, muchas veces no queremos, o por decir, no, no, está mal esta persona, hay que usarlos, la verdad, sí es recomendable que lo usemos, que nos protejamos, por el bien de nosotros mismos. Exacto, a un evento que tienes en puerta, Jesús. Oh, sí, si Dios quiere, nos vemos en México, estaré presente en el World Trade Center, en CESBI 2020, donde estarán las mejores marcas a nivel internacional, ahí estarán haciendo acto de presencia, por supuesto, de aquí de Tijuana, Severo Scar Detail, para estar ya presente con ustedes, allá con nuestros amigos, hermanos de la Ciudad de México, allá estaremos, los estaremos saludando de nueva cuenta, el año pasado allá estuvimos, y este año vamos otra vez, si Dios quiere. Ah, pues muy bien, así es que hay que seguirlo. Tus productos que manejas. Pues mira, los productos que estamos manejando ahorita, están Zonax, este, que estamos sustentando Zonax, este, y para, pulir los autos, pues es el, el que estamos ahorita metiendo la línea, que es este, Zonax y Perfect Finish, que son unas chuladas, muchos de ustedes ya los conocen, y quien no lo conozca, pues los invito a que usen estos productos, tomando cursos, seminarios, siempre poniendo atención en los seminarios, y por supuesto, usando productos de calidad para que el cliente vea la diferencia, vea la diferencia, y también uno como detallador se da cuenta el rendimiento del producto, cuando es un producto bueno, vale la pena, vale la pena la inversión, porque vas a recibir tu ganancia en tus clientes, con la mayor satisfacción de que regresan contentos contigo, recomendándote otras personas por tu trabajo, la verdad, sigamos echándole ganas, sigamos adelante, y no hay que atorarnos por nada, cualquier duda, cualquier, están los seminarios, habemos muchas personas que nos podemos orientar unos a otros, yo también pido en veces orientación, o sea, no, no porque yo diga, ya tengo tanto tiempo, ya, no, yo tengo que seguir orientándome con personas que en realidad me quieren orientar, que me quieren ayudar, y sacar el mejor provecho poniendo atención, poniendo atención, porque esto no es un juego, esto es seriedad, en lo personal es seriedad, yo, mis clientes saben mis trabajos, y saben que es atención personalizada, porque yo personalmente hago los trabajos, y tengo más de 800 o 900 videos del antes y el después, y ahí pueden ver cuando empecé, que no sabía, a veces que andaba con una cubeta cuando empecé, créanmelo, como todos, con una cubeta, productos que X, que no eran indicados, ni para las llantas, y ahora me, pues me, me disfruto todo eso, porque pues ahora sí que desde abajo, desde abajo venimos, y me digo bien contento, y me siento orgulloso de decir, que yo si andaba con una cubeta, y una, un trapo, y un cepillo, dándole, echándole ganas, y mira ahora, gracias a Dios se dieron las cosas, me encanta, es mi pasión, y créanme lo que, disfruto mucho, disfruto mucho estar al frente de un auto, cuando llega destrozado de pintura, y cuando lo revivo, el cliente, esa es mi mayor, paga mi mayor satisfacción, verle sus caras de emoción, de agradecimiento hacia mi persona. Ser agradecido, es, es lo, una de las claves para el éxito, yo creo que es la principal, el ser agradecido, y ver al cliente, con esa cara de, me encantó el trabajo, el cuando estás entregando el auto, qué bonito, al final de cuentas, la recompensa es esa, la satisfacción, ¿por qué? Porque te recomienda, regresa, entonces, hagan las cosas, yo los invito, a que así como tú, estás comentando, invito a los, a las personas, que nos estén, nos están viendo, la importancia, de hacerlo, a conciencia, que el cliente, se vaya contento, Jesús. Sí, así es, que el cliente, se vaya con la mayor satisfacción, y que tú sepas, que el cliente, va a regresar, ¿sí me entiendes? Eso es lo más importante, que el cliente va a regresar, y no regresa solo, regresa con otro familiar, o otra amistad, o un vecino, y que viene a que le des un presupuesto, eso es una satisfacción, que créemelo, no tiene pago, no tiene pago, la verdad, ¿por qué? Porque es un gusto, ¿sí me entiendes? Yo de hecho, cuando llegan mis clientes, los que voy a hacer un trabajo nuevo, nunca pido anticipo, siempre hasta el final, me pagan el proceso, el trabajo, y esa es la mayor satisfacción, la verdad. Pues Jesús, yo quiero decirte, que por parte de Pulex, que para Pulex, es un honor, que seas parte de nuestros amigos, que estés aquí con nosotros, porque, pues realmente Pulex, es amigo de todos, de todos los detalladores, y pues es un honor, que ustedes vengan para aquí, para aquí en este lugar, disculpen, Severo, sé que me trajiste salgo, así es, a ver, aquí traemos algo, este, corticil para Pati, para que estés en sus, parte de, su cocina, en su casa, en su hogar, pues pueda ponerse, este mandilito, este mandil, que también de lo que le damos, a los clientes, este es un mandil de Severo Escarlito, este va a ser para Pati, para que, pues se vente sus buenos guisados, ¿verdad? Y después podamos ameritar. Creo que mi esposo, lo va a agradecer, aquí tendrá su, su mandilito entonces. Pues gracias, gracias Jesús, por, por esta visita, por haber aceptado, estar aquí en, en Púlex, y, y pues nuevamente decirles que, que Púlex es amigo de todos, y, y pues nos sentimos honrados, que, por esta visita. Ok, muchas gracias, este, les agradezco a ustedes, al grupo Púlex, por tomarme en cuenta, y por tomarnos en cuenta, todos los demás detalladores, que hay aquí en Tijuana, que, de Ensenada también, Mexicali, de San Luis, este, créanme lo que vale la pena, siguenle echando ganas, no se desanimen, muchas de las veces, esto sí es, de que llega la tensión, de que, ay, no ha llegado nada, no te desanimes, aprende también, a ser paciente, aprende a ser paciente, superando esa paciencia, ya ganaste ese amigo, créemelo, te lo digo por experiencia, por experiencia, y con humildad, ¿quién más? Por supuesto, Severo, Oscar, Detail, el que hace la diferencia, acuérdate en el detallado automotriz, y checa mis videos, cuando gusten, chequen mis videos, y se van a dar cuenta, que es mi pasión, la verdad, es lo que me apasiona, la verdad, cada día, le doy gracias a Dios, por estos momentos de vida, y por estos trabajos, que me llegan, la verdad, se meten y los disfruto, y una cosa muy importante, antes de hacer un detallado, si pueden tomarse de 10 minutos, o 5 minutos mínimo, en hacer estiramientos, en su cuerpo, en ejercicio, vale la pena, la verdad, van a estar menos cansados, y vas a trabajar más a gusto. Es más, te voy a dejar una tarea, ¿qué crees que te voy a dejar? Sería bueno saberlo. Mira, es más, te voy a comprometer, ¿cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver, ¿cuál va a ser el compromiso? Estás dando una recomendación, y yo sé que aquí, las personas, que nos están viendo, quieren saber, ¿qué te parece, si te grabas un video, donde estás haciendo, los estiramientos, y lo publicas, en el grupo, de Poolex aficionados, para que ellos sepan, cómo hacer, porque créeme, que no todos, pareciera que es muy fácil, pero no todos, sabemos hacerlo, entonces, ¿cómo ves con este reto? Claro que sí, correcto, sí, excepto el compromiso, y voy a hacer un video, donde, les voy a pasar, aquí al grupo, para que, si lo quieren poner en práctica, es bueno, si no, pues yo respeto, decisión de cada quien, si me entienden, entonces, yo les voy a dar ese tip, si lo, quieren seguir, adelante, vale la pena, sé lo que les digo, la verdad, sé lo que les digo, vale la pena. Bueno, pues muchas gracias Jesús, me gustaría saber, de los que están aquí, dice, allá te veo, ah mira, muy bien Julio, de los que están aquí, presentes, en esta transmisión, que desee, que se entreviste, la próxima semana, nos pueden mandar, un mensajito, porque uno de ustedes, va a ser el entrevistado, deseabas decir algo? Sí, saludar a todos los detalladores, y que se animen a venir, a participar aquí, en las instalaciones de Pulex, para irnos conociendo, la verdad, y saber más de nosotros, y apoyarnos, que eso se trata, apoyarnos, y estar unidos, más que nada, porque en esta vida, hay que ser amigos, no enemigos. Así es, y les recuerdo, inviten a sus amigos, a Pulex, aficionados al detallado, para que se integren, en este movimiento, y recuerden, que Pulex, es amigo de todos. Así es, pues bienvenidos amigos, la verdad, esperemos, y que cuentemos, con la presencia, de otro detallador más, y este, adelante, aquí están las puertas abiertas, nomás, es cuestión de que, se apunten, y agenden, y adelante, vale la pena, vale la pena, porque, pues también, empiezas a conocer las instalaciones, empiezas a conocer personas, te invitan a seminarios, cursos, y va a poner la mayor atención que haiga, ¿sí me entiendes?, para poder ayudarnos unos a los otros. Así es, bueno, pues les deseamos un lindo día, y nos vemos el próximo lunes, en unos días, ya sea hoy por la tarde, o mañana, vamos a poner el aviso, de quién será la próxima, persona, para entrevistar, que viene siendo nuestro protagonista, y el día de hoy, pues, ¿qué crees?, tú fuiste el protagonista. Muchas gracias, la verdad, estoy agradecido, y pues aquí estamos esperando al próximo protagonista, ahora sí, para que también le ayudemos a darle sus likes, ¿por qué no?, la verdad, y ayudarnos, aquí lo importante es ayudarnos. Y seguirse sanamente, ¿verdad?, bueno, pues lindo, no lunes, no martes, ayer fue puente, ayer fue puente, por eso lo hicimos ahora. Ok, entonces, pues ahí nos vemos, si Dios quiere, ya saben, me encontraré, si Dios quiere, el día 20, 21 y 22, en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el evento de CESBI 2020, créanme lo que va a estar, súper bien, la verdad. Bueno, saludos amigos, adiós, bye, buen día.